Bueno, esta mañana en clase os he prometido que subiría un vídeo explicativo de cómo se hace el reparto de n bolas en un conjunto de urnas. Reparto de n bolas en un conjunto de urnas. Se supone que las urnas podemos distinguir unas de otras, pero en cambio se puede hacer esto de dos formas distintas o considerando las siguientes condiciones. Primera condición, que las bolas son distintas unas de otras, es decir, tienen algún elemento característico que permite distinguirlas unas de otras. Por ejemplo, podemos enumerarlas con un número. Voy a poner aquí si las bolas son distintas, entonces vamos a ver cuántas formas de ordenarlas tenemos. Si las n bolas son distintas, tenemos un conjunto de urnas. Vamos a llamar r al número de urnas. R urnas y n bolas distintas. Bueno, vamos a codificar el problema imaginando un conjunto de celdas donde ponemos la primera celda correspondiente a la primera bola. Ya veremos el contenido de estas celdas a continuación. Segunda bola, tercera bola, hasta llegar, así, hasta la enésima bola. Muy bien. Entonces, el contenido de estas celdas será la urna que elegimos para cada bola. ¿De cuántas urnas podemos elegir para la celda de la primera bola? Es decir, las urnas serán los destinatarios de la primera bola. Bueno, pues podemos elegir evidentemente r urnas. R número de elecciones. Número de elecciones de urna. Pues r. Como es posible que todas las bolas estén en una misma urna, entonces, lógicamente, habrá también r elecciones de urna para la celda de la segunda bola. Es decir, la segunda bola tendrá como destinataria r posibles urnas, también para la tercera, y lo mismo para la enésima bola. Con lo cual, por el principio multiplicativo, o de independencia, el número de maneras de distribuir n bolas en r urnas va a ser r por r por r n veces. Es decir, r elevado a r elevado a r elevado a r elevado a n. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo. Ejemplo. De cuántas maneras podemos repartir tres lápices de colores, cada uno de un color distinto. De un color distinto. Entre dos niños. Bueno, pues entonces, fijémonos que ahora los lápices hacen el papel de bolas, y los niños hacen el papel de urnas. Entonces, el número de posibilidades es igual a tres, perdón, a dos elevado a tres. Es decir, dos elecciones posibles para el primer lápiz, dos elecciones para el segundo y dos para el tercero, son dos por dos por dos, como tenemos aquí r por r por r n veces, pues estos son ocho posibilidades. Bueno, vamos a pasar ahora a explicar la otra forma posible de reparto. Hemos visto que acabamos de ver que las bolas ahora se han supuesto distintas unas de otras, reconocibles unas de otras. El conjunto de urnas, por supuesto, también es reconocible una de otras. Las urnas, claro está, son reconocibles unas de otras. Bien, vamos ahora a examinar cómo podemos distribuir n bolas iguales, sin ningún carácter que las distinga unas de otras, entre r urnas, naturalmente distintas también. Bien, bueno, el hecho de que ahora sean iguales en lugar de distintas, cambia por completo las cosas. Cambia también el tipo de codificación que vamos a utilizar para calcular el número de posibilidades. Vamos a imaginar que tenemos una configuración de paneles de el número de paneles igual al número de urnas menos uno. El número de urnas corresponde al espaciado, a los espaciados que están entre los tabiques. Entonces, vamos a colocar ahora unos símbolos en forma de punto que representen las bolas distribuidas entre... Aquí voy a poner unos puntos suspensivos porque en principio no está concretado el número de urnas, el número de tabiques. Y tampoco el número de bolas. En este caso tendríamos... Vamos a poner n igual a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bolas. Y vamos a poner... R igual a... 1, 2, 3, 4 y 5 tabiques. 5 tabiques. 5 compartimentos. O urnas. Compartimentos. Urnas. Es lo mismo. Bueno, pues entonces... ¿Cómo podríamos calcular el número de posibilidades? Fijémonos que en el 1, 2, 3... En el cuarto compartimento no hay punto rojo. Quiere decir que se ha quedado sin bola. Bueno... Bueno, pues como decíamos, se trata de colocar el conjunto de símbolos. Se tratará de colocar el conjunto de R-1, paneles, separadores o tabiques, que están representados por las barritas verticales. Y el de n bolas. Y el conjunto de R-1 tabiques, ya que hay r compartimentos. Y el conjunto de R-1 tabiques, que están representados por las barras separadoras como las bolas, como los puntitos rojos. Tanto las barras separadoras grises, como los puntitos rojos. Una observación, hago una pausa. Las paredes de la izquierda y de la derecha permanecen fijas. Esto está fijo. Solo lo he dibujado para representar la hilera de compartimentos. Pudiendo moverlos, colocándolos y por tanto colocándolos en la posición que queramos. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Ejemplos. Con estos números que hemos dado aquí. Y tendríamos... Ya hemos hecho uno. Ahora, podríamos poner todas las bolas. Cuatro, cinco, seis... Bueno, vamos a poner una aquí. Siete, tres, seis, siete, ocho y nueve. Eso querría decir que las seis bolas están en el primer compartimento. Y una en el último y dos en el penúltimo. Y en los compartimentos del medio no hay nada. Y así podríamos ir haciendo distribuciones. Una tras otra. En fin. Las que sean. Bueno, entonces, se trata de resolver un problema de permutaciones con elementos repetidos. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Tenemos n bolas, n símbolos de bola, n puntos rojos, más r-1 símbolos de tabiques separadores. Si los permutamos, pues tendremos este factorial. Pero claro, como las bolas son iguales, debemos corregir dividiendo por n factorial, las permutaciones entre ellas, y también dividir por las permutaciones entre los símbolos de los tabiques separadores. Bueno, pues esto es lo que corresponde al problema de las combinaciones con repetición de n bolas, en ese caso bolas, cogidas en grupo, puestos en resitios. Entonces, combinaciones con repetición, no importa el orden en este caso. Y identificamos que esta expresión que hemos deducido a partir de este razonamiento, es igual al número combinatorio n más r-1 sobre n, y también igual al número combinatorio n más r-1 sobre r-1. Lo importante es esto. Más 5-1 factorial, partido por 5-1 factorial, y 9 factorial. Y cogiendo una calculadora, pues no cuesta nada ver qué es lo que da esto. Hay muchos otros ejercicios que ya he puesto en otros vídeos y que explican cómo hacer el cálculo final sin ningún problema. Bueno, pues hasta la próxima.